Hola amigos, son las 11 y 13 minutos de la mañana del 1 de diciembre de 2022 Estamos a jueves y solo faltan 3 días para correr el Maratón de Valencia ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a almorzar Tenemos media horita en el trabajo que nos hemos salido para almorzar aquí en el coche tranquilos Y os voy a enseñar lo que vamos a comer ahora Y os voy a enseñar un poco en este vídeo mis pautas de alimentación para estos próximos 3 días Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, esta semana, última semana de preparación del Maratón Y un poco en este vídeo quiero dar unos pequeños consejos sobre alimentación, de mi experiencia Y si pueden servir para estos próximos días a alguien, le pueden servir de ayuda Lo primero, voy a enseñaros lo que voy a almorzar hoy jueves Vamos a ver Aquí tenemos nuestro super bocadillo, uno de mis bocadillos favoritos Que es una asguellaeta, si digo en Valencia Lleva huevo duro, pimentón asado rojo y haba hecho Que es bacalao en sal, bacalao que está muy salado Entonces no hay que tirarle sal a este bocadillo Solo con el bacalao ya tiene huevo y pimentón rojo Luego tenemos, para compensar que haya un poco de grasa Pues unas olivitas y unos frutos secos Son unas nueces, ¿vale? Luego tenemos de postre dos naranjitas Y una pastillita de chocolate No la vamos a comer hasta ahorita entera, ¿eh? O nos comeremos un cuartito, ¿vale? Un cuartito Y bueno, esto es lo que Esto lo que habéis visto es lo que vamos a almorzar ahora mismo ¿Vale? Pero como pautas generales para Lo que llevamos de semana Y lo que nos queda hasta el día del Maratón Que nos quedan tres días Pues yo quería decir sobre la alimentación Lo primero Yo no soy partidario de la dieta esta que llaman Dieta disociada o dieta escandinava Esto que es los tres primeros días de esta semana Lunes, martes y miércoles Haber comido solo proteínas Y luego jueves, viernes y sábado Comer todo hidratos de carbón ¿Vale? Yo no soy partidario de esto Porque para hacer esto hay que hacerlo Antes en los entrenamientos Ver que te funciona bien Y si te funciona bien Pues lo haces el día de la carrera O sea, la semana de la carrera Pero si no lo has hecho nunca Hacerlo la semana de la carrera Es una auténtica locura ¿Vale? Por lo tanto, a mí este sistema Yo lo probé en su momento No me gustó Ni me gustó las sensaciones Que me daban mentales Y físicas Antes de De la carrera En esa semana Ni tampoco me gustó El rendimiento Que luego me dio en carrera ¿Vale? Por lo tanto A mí el sistema este de Los primeros días de la semana Proteínas Y los últimos días de la semana Preparación de maratón Hidratos de carbono A punta pala A mí no me fue bien Yo prefiero hacer Lo que hago siempre ¿Vale? Hacer lo que hago siempre Comer lo mismo de siempre Pero con estas siguientes pautas Y las pautas son Las pautas son Como ya sabéis Yo hago dos comidas fuertes ¿Vale? Hago almuerzo y cena O comida y cena Y lo demás Me lo voy trasteando Con un plátano por aquí Una manzana por allá Una naranja por aquí Un gel por aquí Un trozo de barrita por allá Un trocito de sándwich De crema de cacahuete por aquí Durante los entrenamientos Pero dos comidas fuertes Solo al día ¿Vale? Entonces Lo primero es que Intento que una comida sea De bocadillo La que hago en el trabajo Por ejemplo Y luego esta noche de cena De caliente O esta noche Voy a hacerme una paella ¿Vale? Arroz con pollo Y verduras Básicamente ¿Vale? Entonces Mañana Mañana pues Me haré un plato de pasta Por la noche Para cenar Y para comer A lo mejor Pues un bocadillo De Pongamos de atún ¿Vale? Porque si la pasta es Con carne También me gusta Y esto hay que decirlo también Que estas dos comidas que hago Una sea De pescado Y la otra De carne ¿Vale? Si puede ser Si puede ser Siempre que haya verdura Que haya pan Que haya hidratos de carbono Pero lo que es la proteína Me gusta que haya Ahora Por ejemplo Tenemos la proteína del pescado Del bacalao Y esta noche La carne del pollo ¿Vale? Mañana Pues si como atún Un bocadillo de atún Con tomate Con tomate Para almorzar Por la noche Para cenar Es pasta Con carne ¿Vale? Con carne de magro Con lomo Con lo que sea ¿Vale? Esta otra pauta Carne Y pescado Comida de bocadillo Y comida de caliente Esto es lo que yo voy haciendo Siempre Durante todo el entrenamiento Durante estos cinco meses He ido haciendo esto Y esto es lo mismo Que hago esta semana Lo que pasa Es que No es lo mismo Consumir Hacer 100 kilómetros A la semana Por ejemplo Consumir Pongamos 10.000 calorías Que Hacer 40 kilómetros Esta semana Y consumir 4.000 calorías No puedes comer lo mismo Que cuando estabas consumiendo 10.000 Si has consumido Solo 4.000 ¿Vale? En esa semana Porque cogerías peso Para el maratón Y esto no queremos Coger peso Entonces Yo lo que hago Es esta semana Estos primeros días Que vamos He reducido un poco La ingesta de alimentos La cantidad Porque no estoy consumiendo Lo mismo Que estaba quemando ¿Vale? No estoy quemando Lo mismo Que estoy consumiendo Entonces Sería de locos ¿Vale? Pero sí Que Viernes y sábado Los platos de pasta Que me voy a hacer O los platos de arroz Que me voy a hacer Van a ser abundantes Para dijéramos Llenar los depósitos Pero bueno Siempre dentro De unos límites Aceptables No te vas a poner Porque el vaso Cuando se llena Ya regolfa Y sale el agua Fuera Pues esto es igual Tu cuerpo puede absorber Una cantidad de hidratos De carbono Una vez ya los has absorbido Ya no absorbe más Y lo otro se va Por lo tanto No es necesario Hacerse un plato de pasta Ahí el día antes Como si fueran Tres platos ¿No? Simplemente es un poquito Un poquito más De lo normal O lo normal Dijéramos también Lo normal Si es que Lo que vengo comiendo Siempre Es lo mismo Que voy a comer ahora El mismo plato de espaguetis El mismo plato de todo Sábado Y viernes ¿Vale? Ahora entre semana Una no Porque estoy Como ya he dicho Estoy consumiendo Menos calorías Por lo tanto Tengo que comer Menos calorías Y esto es importante Decirlo Porque hay gente Que llega A la maratón Hinchado De pasta Y luego se encuentra Como saturado ¿Vale? Tampoco es eso Hay que llegar Con los depósitos A tope Pero sin haber Cogido lastre ¿Vale? Sin haber cogido lastre Y esto hay que decirlo Sobre todo Con los que Tiene un objetivo Ya ambicioso Pues de bajar De las 3 horas De hacer 2 horas 50 A lo mejor Un corredor de 4 horas No nota tanto esto ¿Vale? No nota tanto esto Porque su ritmo No es necesario Que esté tan ligero Pero cuando Un corredor Que quiere bajar A lo mejor De las 3 horas Se atiborrao De comer Toda la semana Pensando que Así va a tener Más energías Lo único que está Consiguiendo es Cogerse a lo mejor Un kilo y medio De peso más Que va a tener Que arrastrar Todo el rato Que no es necesario Atiborrarse De comida Esta semana ¿Vale? Además de que Cuando te atiborras De comida Hay más probabilidades De que te siente mal Si comes Lo que toca Ni más ni menos Es más probable Que te siente todo bien Pero como resumen General De esta enseñanza De este vídeo De lo que es la alimentación La semana de competición Yo siempre digo Hacer Lo que os haya ido bien En los entrenamientos Yo como lo mismo Que he ido comiendo Durante todos los entrenamientos Que lo habéis visto aquí Lo mismo que he hecho En la carrera De la media maratón De Valencia Lo mismo que he hecho En la carrera Del 10K de Gandía Lo mismo que he hecho En la carrera Del 10K de Carlet Como lo mismo siempre Como lo mismo siempre Me sienta bien No me voy de ahí La semana del maratón No es especial No es diferente Es lo mismo Si me sienta bien Para la media maratón Me sienta bien Para el maratón Hombre Es que en el maratón Vas a consumir El doble de energías Que en la media maratón Para eso están los geles Durante la carrera Para eso está Comer un poquito más El sábado Y el viernes Pero no desde el lunes No desde el lunes ¿Vale? No desde el lunes Y sobre todo No hacer experimentos La semana de la carrera Con beber agua Que no estás bebiendo De normal Comer comidas Que no Si la carrera Es fuera de tu lugar No es en mi caso Ahora Porque ahora voy a estar yo Hasta la cena de la noche Voy a hacer en mi casa Pero si me voy fuera Si alguien va a venir Del País Vasco O de Madrid O de Barcelona O de donde sea de España O de donde sea del mundo A correr la maratón de Valencia Y tiene que comer en restaurante Tiene que comer en un bar Tiene que llevarse la comida O lo que sea Intentar comer alimentos Que no te puedan sentar mal No Poner unos pespagueti Con una salsa ahí extraña A lo mejor te metes una salsa ahí extraña Que no sabes con qué está hecha Salsa pesto Salsa no sé qué Salsa no sé cuánto Boloñesa no sé más Pasta Y una chorradita de aceite de oliva Eso no te puede sentar mal Una lata de atún O una lata de caballa O arroz con lo que sea Con pollo Pero olvidaros de las salsas Y de las cosas Eso ya después del maratón Nos comemos una pizza Y nos bebemos una cerveza Después del maratón Pero no hagáis experimentos Sobre todo con las salsas Cuidado con el agua que bebéis Antes de un maratón Porque hay aguas que te pueden sentar mal Si estás acostumbrado De ver siempre la misma agua Cambiar de agua Eso es Puede sentarte mal Intentar Hacer lo mismo Lo mismo En la alimentación Porque La verdad es que yo Pienso que Una de los errores Que se pueden cometer Cuando estás A tres o cuatro días Del maratón Ya el trabajo ya está hecho El entrenamiento ya está hecho Nadie se va a poner a hacer series El viernes por la tarde Para correr el domingo ¿Vale? Eso ya La gente yo creo que ya lo sabe Pero Ese tipo que te llama Y te dice Vamos a comernos una hamburguesa No sé qué y tal O vamos a hacer esto No sé cuántos No, no, no No Vamos a vernos una cerveza y tal No, no, no No Todo eso después del maratón La alimentación Es muy importante Porque Comida que no se asimila Comida que se tira ¿Vale? Comida que se va para abajo A toda pastilla Y sale por debajo Y no se asimila Energía que pierdes ¿Vale? Cada comida Ha de hacer bola Y ha de quedarse ahí Por eso yo Estos días ya El consumo de vegetales Lo reduzco Y el consumo de Legumbres y todo eso Lo quito Yo me voy solo a Arroz Pasta Pan Y proteínas De diferentes tipos Pero Las verduras Y cosas que pueden Hacerme ir Blando No me interesan Porque esto Lo único que hace Es que Todo se vaya para abajo Rápido Y que los alimentos No se asimilen Y lo que interesa Es Comer poco Pero que se asimile ¿Vale? Eso es importante Como norma general En la vida No para esta semana Sino comer poco Pero que eso se asimile bien No es necesario comer mucho Y no asimilarlo No sirve de nada Comer lo necesario Y asimilarlo Y ahora No tomar cosas extrañas No comer demasiada verdura No comer demasiada fruta No comer demasiada cosa Que te pueda ir a hacer Blando Porque si vas blando Eso no está a tiempo En el estómago Y en el estómago En las tripas Y en las tripas Es donde se absorbe La energía de los alimentos Yo creo que esto queda claro Y ya me voy a poner A comerme el bocadillo este Porque tengo un hambre Tengo un hambre Que me muero Yo no he comido nada aún Yo no he comido nada aún Son las Ahora mismo Las 11 y 25 minutos Estoy sin comer nada Desde ayer De la cena de ayer ¿Os acordáis Lo que cenamos ayer? Que hice el vídeo Yo sé que comí Unas sardinas Y comí bollit Y cené Pan Con Aceite de oliva Y jamón Pernil Jamón Serrano Y un poquito de verdura ¿Vale? Un poquito de verdura solo Solo un poquito de verdura Y un poco de queso Eso cené anoche Pues eso fue A las 9 de la noche Y ahora son las 11 Han pasado ya más De 12 horas ¿Vale? Pero sigo teniendo energía Porque yo he acostumbrado A mi cuerpo A esto A esto que yo llamo El ayuno Intermitente Aunque dicen la gente No, el ayuno intermitente Son muchas más horas Bueno, para cada persona Serán muchas más horas Para mí estar ya 12 horas sin comer nada Solo habiendo bebido Esta mañana Medio vaso de zumo de naranja Con medio vaso de agua Para mí ya eso es Estar en ayunas 12 horas Ya es mucho sin comer Para mí Entonces tengo mucha hambre Voy a comerme este almuerzo Voy a asimilar los alimentos bien Esta tarde Que vamos a hacer Gimnasia de fortalecimiento Suave De tonificación ¿Vale? Nos comeremos Antes de hacer esto Un plátano Allá a las 4 de la tarde ¿Vale? Y luego ya La cena Como ya he dicho Paella de arroz Con pollo Y verduras Queda claro la comida Queda claro la alimentación Queda claro Mi método de alimentación Que no quiere decir Que sea el bueno Habrá otros que harán La dieta esta disociada Habrán otros que prefieran Atiborrarse de comida Y así creer que están más fuertes Cada uno hará lo que quiera Pero sobre todo Hacer lo que os ha ido bien Durante la preparación No porque yo diga esto ahora Esto es lo que está bien Esto está bien para mí Y son consejos que yo doy Arreglo a mi forma de ser Y arreglo a mi alimentación Y arreglo a mi estómago Y arreglo a mi persona Pero Lo importante es hacer Lo que te ha ido bien Durante estos últimos 5 meses Durante esas últimas Todas las carreras Que has corrido último Si haces eso Va a ir bien Y eso es lo importante Tener confianza En que La alimentación que haces Es la buena para ti No para los demás Sino para ti Si para ti es bueno Esto es lo importante Y esto es lo que yo Siempre he dicho Que Cada persona es un mundo Cada corredor Son 10 mundos Y que Lo que te va bien a ti Puede que no me vaya a ir a mí Y lo que me vaya a mí Puede que no te vaya bien a ti Pero Lo importante es hacer Hacer Lo que has hecho siempre No salirse De la norma Porque este Sea El maratón No Porque imagínate Que haces algo Comes algo Que alguien te dice Que esto es lo bueno Y te sienta mal Porque no lo has probado Sería un desastre Sería un error enorme Eso no hay que hacerlo Y este es mi consejo final Y la enseñanza final De este vídeo Es Hacer En la alimentación Lo que os ha ido bien Durante la preparación Si haces eso Estás convencido Que te va a sentar bien Ya te sienta bien Nos vemos En el siguiente vídeo